Morenita de ojos negros De esos que saben mirar Alma de rosa y en sueño Ven, ayúdame a cantar Alma de rosa y en sueño Ven, ayúdame a cantar En la hacienda voy llegando En mi caballo me lao Y al mirar a tu ventana Que sonrisa me has brindao Y al mirar a tu ventana Que sonrisa me has brindao Liberianita Dame si quiero un adiós ahí Quiero besar esos labios sí Y decirte una cosita, ven Liberianita Dame si quiero un adiós ahí Quiero besar esos labios sí Para vivir Soy un diestro sabanero Que vengo de la vaqueada Y en la cinta del sombrero Traigo tres guardias moradas Y en la cinta del sombrero Traigo tres guardias moradas Dos que adorben tus cabellos Y una que luzca en tu pecho Las que corten la llanura Para ti, linda mujer Las que corten la llanura Para ti, linda mujer Liberianita Dame si quiero un adiós ahí Quiero besar esos labios sí Y decirte una cosita, ven Liberianita Dame si quiero un adiós ahí Quiero besar esos labios sí Para vivir Ya me voy pa' la maquillada Donde me espera el patrón Y si no puedo robarte Te llevo en mi corazón Y si no puedo robarte Te llevo en mi corazón Volvería a salir la luna A cantar a tu ventana Pues al besarte lo más Tu cariño me ha enfermado Pues al besarte lo más Tu cariño me ha enfermado Liberianita Dame si quiero un adiós ahí Quiero besar esos labios sí Y decirte una cosita, ven Liberianita Dame si quiero un adiós ahí Quiero besar esos labios sí Para vivir Buenas tardes, seré mi Leaders Fue reorganizando U millimeter erdad ¿Puedan robarte lo que mantiene bien? Vamos a ver Miss cinco Adiós bras